suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos último partido oficial del año en casa contra la albería no podemos fallar hay que ganar hoy por lo civil o por lo criminal vamos a por ello vamos venga vamos 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 hostia vamos venga ya hombre no dejes a la almería que toque vamos 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 chavales vamos que es almería no es el liverpool venga a jugar vamos a jugar joder vamos 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 falta falta bien 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 vamos vamos falta y tarjeta a favor del barça vamos venga que hay que ganar hoy vamos 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 que es a la almería no me eches el balón para atrás tío venga que hay que mandar hay que marcarle a 45 de la almería joder vamos venga venga vamos 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 bien buena buena bien 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 vamos 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 lo que no entiendo es que porque el barça todavía no tiene un lanzador de falta fijo van probando todos y van mandándola todos a la grada eso no lo entiendo para no entiendo por qué xavi no dice este va a ser el lanzador de faltas y punto obviamente no va a ser mes y pero bueno que xavi elija alguno y que lance faltas para que coja con confianza porque una vez la tira de bandos y otra vez mundo gan otra vez joa félix y todo la tierra la grada y aquí vamos vamos a marcar un gol de falta de aquí a cinco años minuto 20 de partido es que esto da coraje tío es toda coraje esto me da vamos me da mucho coraje esto vamos venga vamos es que se acercan al área y se les baja la persiana no sé por qué se acercan al área y se apaga la luz tío no vamos se bloquean se bloquean se acercan al área y echan el balón para atrás tío con tan todo poderoso almería se vamos a eliminar napoli así vamos a eliminar una mierda así vamos ya de por sí sí que si no ganamos este partido ya la liga está perdiendo lo siguiente lo siguiente mira mira qué juego tío da asco verlos jugar contra la almería tío la almería mira 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 ay 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 mira mira almería sale mejor que nosotros tío hostia a maría ves ves es que se la escapa christensen yo no entiendo por qué xavi no pone a christensen de pivote tío no entiendo por qué no lo pone de pivote que el tío juega de pivote con dinamarca y lo hace muy bien ponte a araujo y acudir centrales y a christensen de pivote prueba que no vas a perder nada yo no estamos ganando ningún partido puedes permitir probar algo tío algo nuevo que te puede funcionar lo requerido con las manos cruzadas si no está el otro como se llama freaky de joe propongo a sergi roberto si de roberto vamos a ir lejos con sergi roberto ahora que la tío ya está más que quemado vamos está quemado uno con esto ya está lo que digo yo lo que digo yo el balón pasa de centro del campo se acerca al área de almería y separan separan se bloquean se apagan las ideas ya no pueden hacer nada más creación cero no se pueden asociar no pueden dar el pase empiezan a cagar en los pantalones empiezan a cagar y echan el balón para atrás contra el todopoderoso almería señores contra el todopoderoso almería almería nos está creando peligro macho nos está creando peligro en almería con todos mis respetos en almería nos está creando peligro el normal el normal tío ya hay pitos pero es que es normal que pite la gente es que es vamos es lo más del mundo lo más normal del mundo que pite la gente mira 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 va a marcar hoy yo 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 madre mía cómo está la cosa tío cómo está la cosa tío que vergüenza de equipo tío que vergüenza como 30 minutos de partido y seguimos sin generar ni una ocasión de gol ni una a ver este córner a ver vamos vamos buena gol gol vamos gol venga vamos gol vamos vamos hostia te ha quemado a carnet de 4 o 5 almería hoy joder vamos venga vamos bien 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 hay que ganar hoy venga vamos no hostia no no nos empatan nos empatan tío nos empatan esto es una auténtica vergüenza una auténtica vergüenza señores y se lo estaban mereciendo la almería si hemos marcado un gol en córner no hemos no hemos sido capaces de marcar un gol en jugada asociativa ha sido por córner porque ha rematado bien el agujo porque el balón cayó porque es que esto es una vergüenza tío es una vergüenza es una vergüenza necesitamos un cambio necesitamos un cambio tenemos un equipazo pero hay que cambiar algo hay que cambiar algo de él y se queda afuera no entra ojo en mi opinión xavi señala claramente al portugués que mal estamos jugando tío que mal estamos jugando tío yo no sé lo que le pasa al equipo no lo sé segundo tío dispara que estás solo que estás solo que estás solo no hace falta asistir tira tú coño madre vamos vamos venga vamos señor roberto vamos bien 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 volvamos vamos que hay que ganar hoy hay que ganar cuidado tío cuidado pero pero esto qué es esto qué es esto qué es esto tío y ni aquí esto es el barça señores la jugada de ni aquí y araújo que no avisa el uno al otro es el reflejo de cómo está el barça cambios cambios hay que hacer cambios hoy mismo da igual ganar este partido da igual da igual da igual ganarlo da igual por cierto el gol del barça el corre no era córner hay que decir las cosas lo que decimos cuando nos roban decimos que nos roban el gol del barça no debió subir al mercador porque no era córner a favor del barça pero repito si ganamos este partido da igual la victoria hay que hacer cambios hay que hacer cambios hay que hacer cambios venga gol 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 vamos tercero sergi roberto buena actuación tío bien 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 sergi bien tío este jugador no es tan malo como pintan hay que saber dónde ponerlo pero lateral no es sergi roberto no es lateral pero mira ha resuelto el partido solo hoy bien 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 final del partido el barça gana sufriendo tela alcoholista por tres goles a dos el nivel del equipo ha sido mi opinión lamentable y sigo pensando que urgen cambios urgen cambios en el equipo de cara ya a enero porque como pinta el equipo pues no podemos estar tranquilos el mejor del partido para sido sergio roberto jugando una posición que no es la suya prácticamente de media punta para finalizar pues me parece el gesto de xavi feo hacia joao félix lo ha señalado claramente y en vez de cambiar al portugués tenía que haber cambiado a lewandowski que lo mete ni una pero al parecer pues xavi no se atreve a cambiar lewandowski y ha cambiado a joao félix culpándolo del mal juego de la primera parte en mi opinión esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça y nos vemos en mi próximo vídeo vamos